La Policía Nacional entrega un balance satisfactorio en cuanto a seguridad durante la Semana Santa. Asegura a la Fuerza Pública que, no obstante el gran número de visitantes que hubo, la ciudadanía se comportó de buena manera. Afirmó el subcomandante de la estación Sonson, el intendente Alexander Cortina, que los inconvenientes que se presentaron en seguridad y convivencia fueron especialmente el día sábado. En esa Semana Santa, gracias a Dios, tuvimos un buen comportamiento hasta el día viernes con las diferentes procesiones. Lastimosamente el día sábado, hasta en las horas de la tarde ya las personas comenzaron a ingerir bebidas embriagantes, donde tuvimos un mal comportamiento de algunas personas que manejaban vehículos y motocicletas. Tuvimos un percance en el parque principal con un compañero de tránsito. Lamentable eso, que una persona que esté en este estado atenten en contra de la integridad de un funcionario de tránsito que está haciendo su trabajo para proteger a las demás personas. Por el otro lado, también tuvimos lastimosamente la pérdida de una vida de un joven en el sector de Cuatro Esquinas. Seguimos trabajando para esclarecer este homicidio y pedimos el favor a la comunidad que nos colabore, de alguna manera, con información para poder llegar hasta esta persona que cometieron este homicidio. Para el día sábado, la Administración Municipal decidió ampliar el horario de los establecimientos con venta y consumo de licor. Sí, con la extensión de horario que el señor alcalde estuvo a bien dar a los negocios de venta y consumo de licor, pues tengo que hablar, tengo que ser sincero de que los negocios se portaron muy bien, hubo un buen comportamiento, ellos cerraron sus negocios en su momento, controlaron a los menores de edad, en general tuvo un buen comportamiento. Hubo mucha gente, bastante afluencia de público en el municipio, pero gracias a Dios, a razón de eso no tuvimos cosas graves, una que otra riña, pero nosotros lo tomamos como, bueno, para ver tanta gente no ocurrió prácticamente nada, gracias a Dios. Hasta ahora en la semana, pues, hurtos así como en residencias y demás no tuvimos. Ratifica la policía Son Son que las llamadas extorsivas continúan e hizo un llamado a la comunidad a no caer en este delito y denunciar. Hemos tenido muchas llamadas extorsivas, están llamando e incluso diferentes modalidades que ya conoce la comunidad, lo que le pedimos el favor es que nos llamen a nosotros o lleguen aquí a la estación para nosotros orientarlos y si ha llegado el caso, con el gaula podemos terminar de ayudarlos en este tipo de procedimientos, cuando sean víctimas de extorsión. Normalmente es de los centros cancelarios donde salen estas llamadas extorsivas, siempre es la misma modalidad, cambian un poquito la historia, pero es lo mismo. Pero la idea y un mensaje para toda la comunidad es que lo primordial que tienen que hacer es bloquear esos números telefónicos. Cuando comiencen con historias o amenazantes y por donde empiecen, no deja que le hablen al oído, por favor. Lo primero que tienen que hacer es bloquear este tipo de números y si le marcan de otro lo bloquean nuevamente y así de esa manera esas personas, por decirlo así, se aburren y dejan de estar molestando con estas extorsiones. Lo más peligroso que puede pasar es que les entre el miedo por el oído.